Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Lamentablemente fue un hombre que tuvo la adicción al alcohol, situación que lo lleva a tener severos problemas en su trabajo, ya que en ocasiones dejaba la producción durante días. Alguna parte de la prensa lo culpaba parcialmente del alcoholismo del gallo giro Luis Aguilar, pues este se sabe que ya se había rehabilitado, sin embargo le llevaba las botellas a los sets de grabación. En términos generales fue un hombre camaradero y amigable, sin embargo era sabido que tomaba pastillas antidepresivas pues en varias ocasiones intentó quitarse la vida. Lamentablemente por razones que en este espacio relataremos adoptaría conductas de psicópata, ya que le comenzó a dar una especie de obsesión con las señoras embarazadas, de hecho invertía gran parte de su tiempo en intentar seguirlas. De principio se dijo que era la combinación de antidepresivos con el alcohol, sin embargo habría una poderosa razón escondida producto de estas conductas psicópatas. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Sin más, comenzamos. Aparte de ser actor, fue un talentoso argumentista que su trabajo cautivó a importantes productores de Estados Unidos, sin embargo su alcoholismo lo llevó a que le cerraran las puertas por completo, pues se dice que era un hombre muy impuntual y violento, que estando bajo los efectos del alcohol podía llegar a golpear a quien se le ponía enfrente. Su nombre completo es Pascual García Peña, nace un 17 de septiembre de 1910 en San Luis Potosí, México. Poco se sabe de su infancia, aunque se presume que estuvo plagada de carencias, pues procedía de una familia de escasos recursos. A pesar de lo anterior, se esforzó mucho por mejorar su estilo de vida, a grado tal que pretendió convertirse en un importante escritor. Sin embargo, la falta de preparación no le permitió lograr su sueño, por lo que dejó el asunto por la paz. Sin embargo, lo que sí pudo hacer fue incursionar en el cine, a través de escribir argumentos. Ya para 1946, le dan la oportunidad de realizar un pequeño papel en la película enamorada. Su talento y versatilidad, aunque suene increíble, lo comparaban con Don Fernando Soler, pues era un actor que literalmente encantaba con sus actuaciones. Lamentablemente, su intenso alcoholismo de poco en poco lo dejó sin trabajo, pues como mencionamos, era un hombre impuntual, pero sobre todo, se podía perder durante dos o tres semanas dejando el trabajo inconcluso. Algunos productores estadounidenses llegaron a platicar con él, para que colaborara en algunos proyectos cinematográficos a través de uno de sus argumentos, como también así, algunas actuaciones. Sin embargo, este los deja plantados en la firma del contrato, dado que había tomado la parranda celebrando, precisamente, su posible internacionalización. Este evento y algunos más comenzaron a cerrarle las puertas, de cualquier proyecto o situación, que de poco en poco lo llevó a quedarse casi en la ruina. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar La Mujer del Puerto, 1949, Arrabalera, 1950, El Bello Durmiente, 1952, entre otras. Realizó más de 14 argumentos de los cuales destacan Mujer, 1946, Vive como sea, 1950, y Vuelva el sábado, 1951. Algunos afirman que Pascual fue en parte el culpable de que Luis Aguilar, el gallo giro, reincidiera en el alcoholismo, puesto que, cuando les tocó trabajar juntos en algunas películas, ambos se las arreglaban para colar botellas de alcohol a los sets de grabación. Incluso el director Raúl de Anda llegó a amenazarlos con correrlos de una de sus películas si seguían consumiendo alcohol. En lo que respecta a su vida personal, podemos decir poco, pues fue una persona muy discreta, sin embargo. Afirmamos que se casó oficialmente con una sola persona, la cual no tenía nada que ver con el mundo de la farándula. Pascual, a finales de la década de los 60's, comenzó a desarrollar una extraña y peligrosa obsesión con las mujeres embarazadas. La razón se desconocía de principio. Sin embargo, los médicos le atribuyeron a que no dejaba de beber y que habría dejado de tomar antidepresivos. En una ocasión, amigos del actor afirmaron que comenzó a entablar una conversación solo, donde afirmaba que era necesario regular los nacimientos en México, porque ya no tardaba el fin del mundo. De principio, pensaron que era una broma del actor. Sin embargo, sería detenido por la policía días después, pues tomó a la fuerza a una joven embarazada que pasaba por las afueras de su casa, diciéndole que le iba a quitar la vida. Después de este evento, sería diagnosticado como una persona peligrosamente inestable, que requería estar en observación las 24 horas del día. Se sabe que un joven psiquiatra tomó su caso y lo comenzó a analizar exhaustivamente. La conclusión fue que todo este cuadro conductual había sido generado por un daño en el óvulo temporal, producto de un golpe en la cabeza que jamás se atendió. Por lo que el problema habría detonado en una serie de conductas psicópatas, las cuales iban a empeorar si no se medicaba correctamente. Ya para mediados de la década de los 70s, don Pascual estaba muy dañado del hígado, producto de una vida llena de excesos. Aunado a ello, el constante consumo de medicamentos lo lleva también a ser afectado de los riñones. Lamentablemente, un 10 de noviembre de 1977, pierde la vida a causa de un mal hepático. Muchas gracias y hasta la próxima. Sorprendente por su maniobrabilidad. Cualquiera sea su preferencia, en acabado, en línea, en capacidad, para la familia, para pasajeros o carga. Pero no se sorprenda, porque Volkswagen es sorprendente. Comprar Volkswagen es comprar economía funcional.